Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sandra Lozano. Estamos una vez más en Detente a Pensar en. En esta ocasión tengo la fortuna de que me esté acompañando el doctor José Juan Galaviz, el radiólogo intervencionista. Perdón que lo lea, pero sí me está cambiando el nombre. Y la verdad es que me cuesta un poco de trabajo en los nombres. Pero bueno, tengo la fortuna de que me acompañe el doctor. Doctor, bienvenido a este espacio que es su espacio para que nos cuente tantas y tantas cosas. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, con el placer de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad de estar con su auditorio tan extenso y gente muy importante. Entonces, gracias, muy contentos. Muy contentos. Yo, la verdad es que es un tema que Norma, su esposa, me hizo favor de contactarme y cuando me empezó a contar, dije, no, no. O sea, esto sí tengo que ponerlo dentro del programa. Porque es un tema, yo creo que súper, súper importante tenerlo en mente si tú eres mujer y me estás escuchando. Los hombres también tienen llamada. No, son de las mujeres, de las chicas. Ok. Vamos a ver, soy totalmente inexperta, inculta en este tema y si tú estás igual que yo, te va a servir muchísimo. Entonces, a ver, doctor, quiero empezar primero, ¿qué es un mioma? Claro, claro. Es una, es un buen tema. El contexto, la miomatosis es la enfermedad número uno de la mujer. Ok. Enfermedad benigna más común de la mujer. Para la edad de 50 años, 5 de cada 10 mujeres tienen miomas. La miomatosis es la presencia de un tejido benigno. Ok. Es una bolita de tejido benigno que aparece en la matriz. Súper frecuente. 5 de 10 años. Por eso es nomás en las mujeres. Exactamente, porque es en la matriz. Exactamente. Entonces, históricamente, en todos los países siempre ha habido un conflicto importante para atender esta enfermedad, ¿no? La miomatosis por el volumen poblacional. Hay muchísimas chicas de las que nos están escuchando que seguramente tuvieron, conocen a alguien, están en proceso de atenderse por los miomas porque es la enfermedad benigna número uno de la mujer en todo el mundo. Entonces, los miomas son tumorcitos benignos que aparecen en la matriz y en ocasiones no dan molestias al inicio tantas, pero luego a veces sí dan molestias muy importantes. Estos miomas pueden durar ahí un año, dos, tres. Hay mujeres que vienen a consulta y dicen, tengo 10 años que sé del mioma. O sea, no son malignos, no son agresivos. Pero crecen. No son muy latosos. Pueden ir creciendo. Los síntomas que tenemos de los miomas son que empiecen a crecer y a comprimir, ¿sí? La vejiga, el intestino, ¿sí? Las estructuras aledañas a la matriz. Número dos, sangrados menstruales muy abundantes. Es la chica que le llega a su periodo muy intenso. Eso antes me duraba dos, tres días, cuatro, ahorita son cinco, seis. El primero y el segundo parece, ellas mismas nos comentan, parece llave, ¿no? Parece una llave, un flujo altísimo. Dice, algunas veces tengo que poner un pañal, un pañal básicamente en el carro para manejar porque los accidentes, son flujos muy grandes. Otro de los síntomas es que haya regla intermestrual. En medio de la regla sangran otra vez. Y el dolor menstrual. Ese es otro de los importantes. La dismenorrea o dolor menstrual. Y la inflamación. Se inflama en el día del periodo muy intenso, se inflama el abdomen muy fuerte y todo eso. Esos son los cinco más importantes, los más comunes. O sea, si nosotros tenemos alguna característica de estas, es como un foco rojo para ir y checarnos. Claro. Exactamente. Porque es muy posible que haya miomas. Y como todas las enfermedades, todas las enfermedades, entre más pronto se atiendan, pues los resultados son mejores. En cualquier área, ¿no? Miomas, gastro, lo que sea. Más rápido lo detectes y lo atiendas, el resultado es mejor. Sí. Ok. Bueno, parte de lo que platicábamos y lo interesante de todo esto es que ahorita nos van a explicar, o nos va a explicar el doctor, qué es la embolización de miomas uterinos. Ya que si tú has escuchado todos los miomas, igual que yo lo he escuchado con amigas mías, todavía no me pasa a mí, pero amigas mías, han tenido que tener una cirugía para poder quitarlos. Entonces, ahorita el doctor nos va a platicar sobre este tema porque él tiene una forma diferente de hacerlo sin cirugía. Exactamente. Eso es lo más llamativo, lo atractivo. Bueno, muy atractivo. Sí. Entonces, hacemos un poquito un preámbulo ahí de las tratamientos. Como les comentaba, es la enfermedad número uno en todo el mundo. Entonces, de las mujeres, benigna de las mujeres, la número uno en todo el mundo. Entonces, en todos los países los sistemas de salud pues colapsan. Las chicas que buscan atención en los sistemas de salud, en Europa, en Estados Unidos empiezan a retrasar su tratamiento porque no hay lugares. En México, bueno, es algo también muy común. En IMSS, Secretaría de Salud, pues ya los doctores no alcanzan la número. Entonces, se empieza a postergar la atención de cancelo, véngase después, la mujer batallando y como no es canceloso, pues ahí las tiene. Entonces, pasa lo mismo en todos lados. Esto inicia en 1991 en París. Un doctor, Rabina, su apellida ya del doctor, este, deciden hacer una embolización. La embolización es tapar las arterias que dan la alimentación a los miomas, ¿sí? Aquí tenemos un poquito el diagrama, pero... Este creo que no se va a alcanzar a ver. No sé si se logra ver, pero bueno, si se logra ver, es este catéter que está frente a las arterias que alimentan al mioma. Se pasan estas pequeñas bolitas blancas que cierran las arterias y entonces el mioma se contrae, se colapsa, deja de crecer. Inicialmente ellos dicen, bueno, vamos a cerrar las arterias de los miomas mientras la podemos operar. Así inicia la embolización en 1991. ¿Sabes qué? Tenemos mucha gente esperando, están quejados, que no se tienden. Entonces, ok, vamos embolizando, cerramos las arterias, a ver qué pasa y las vemos para operarlas más adelante. La grata sorpresa fue que empiezan a embolizar, cierra las arterias de los miomas, el mioma pierde vitalidad, deja de vivir y entonces deja de haber sangrados de inmediato. Entonces a la paciente le vuelven a hablar a los seis meses, un año, oye, tu cirugía ya no tengo molestias. Entonces empiezan a hacer estudios científicos y se establece como un tratamiento ya científicamente aprobado para el 95. En cinco años se dan todos los estudios seriados que obligan a la ley médica y entonces a partir de 1995 ya es un tratamiento aprobado científicamente. No, bueno, pero suena muy fácil. Sí, 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 sí. La verdad es que el procedimiento es muy, muy live. Es un procedimiento de lo que está disponible es lo más fácil. Nosotros tenemos haciendo este procedimiento 14 años ya aquí en la ciudad y, bueno, muchas ciudades de México, por ahí nos van a reconocer. Y nunca hemos reinternado a una sola paciente porque no abres, no cortas, no hay cirugía. Entonces es súper, súper fácil, fácil, con el entrenamiento adecuado y lo mejor es que los beneficios para la paciente son altísimos, son altísimos. Entonces volviendo al tema de cómo se hace, es hacer una función en la región inguinal, se pone anestesia local arriba de la arteria y entramos al sistema arterial para pasar un tubito largo de plásticos que es un catéter muy delgadito. Aquí es difícil, a lo mejor que lo vean, es muy delgadito. Sí, muy delgadito. Muy delgadito. Este entra a la arteria, va viajando por dentro de la arteria, no corta, no pica. Entonces va por dentro y lo ponemos en las arterias que alimentan al mioma. Entonces cuando ya estamos allí es cuando pasamos unas bolitas que para ser sencillos son de plástico. Pero estuérbela a la paciente totalmente. Sedación consciente. Es un, te pasan medicamentos relajantes, estás así como en la nube, pero sigues despierto. Sí, cuando son muy ansiosas, que sabes que si me da miedo, yo sí estaría a dormir. Mejor me lo hago. A mí me abro las inyecciones y me va, o sea, ahorita que estaba viendo eso yo, o sea, la sangre y así me empiezo a desnagar. Entonces, no más imaginármelo yo, ay Dios, a mí sí me tengo que dormir. Sí, siempre está un profesional de anestesiología con nosotros, siempre está allí para que esté todo bien, entonces cuando están un poquito más ansiosas, les pone un poquito más de medicamento y listo. ¿Cuánto tiempo duraba el procedimiento, digamos? El procedimiento en promedio tiene una duración de 50 minutos a una hora. O sea, nada. Rapidísimo. Ahora, lo que antes estábamos platicando es que no es ambulatorio. En algunos países ya lo manejan ambulatorio, necesitas tener la mecánica laboral muy integrada, ¿no? Son centros profesionales donde ya realizan ellos mensualmente 60, 70 procedimientos. Esto en Estados Unidos, que ya está muy común, lo platicábamos, ahí hacen ellos 60 mil procedimientos al año. Entonces, hay centros donde ya el paciente empieza a las 5 de la mañana, 6, 7, está mecanizado, hacen el procedimiento y tienen los medios administrativos para dar de alta al paciente en la noche. Ok. Nosotros que vamos programando y... No, nosotros tendrías que quedar 24 horas de entrada, siempre, según que el cine, además. Entonces, sí, la mayoría pasa una noche en el hospital, una noche, al siguiente día a casa y listo. Ok. Ahora, otra pregunta. Este, sirve para todo mundo, o sea, esto, o sea, es para todo tipo de miomas, eso es lo que mueve. Ok. Hay cuatro tipos de miomas, pediculados de cuello angosto, murales, subserosos y submucosos. ¿Sí? Son cuatro. Los normas. Exacto. Entonces, el pediculado de cuello angosto es uno que cuelga de la matriz, como si fuera una fruta, como si fuera una esferita del árbol. Ok. Ese tipo de mioma de cuello angosto es el único que no se emboliza. Ok. Más o menos aporta el 1 o 2% de los miomas. O sea, nada. El 98% de los miomas se pueden embolizar. Los murales. O sea, todos. Sí, 98%. Básicamente. Básicamente. Básicamente todos son candidatos para embolización. Otra pregunta, que esa no se la había hecho antes de iniciar, pero hoy también está surgiendo. ¿Qué pasa si a mí ya me lo hicieron una vez y me vuelven a salir? ¿Los miomas? Sí. ¿En la embolización? Ok. Es importante, es una duda muy, muy frecuente. La embolización se considera un procedimiento definitivo. Se embolizan todos los miomas que haya y ya no se presentan en el futuro. ¿Y no pueden salir nuevos? Ya no salen nuevos porque ya bajamos el flujo a la matriz. Entonces ya no aparece más. Se considera definitivo. Ahora, hablando de matriz, que yo creo que a todo mundo le puede surgir este, o sea, esta incógnita. Estamos hablando de matriz, qué miedo. O sea, a ver, yo tengo cuatro hijos y ahorita mi mamá, la verdad, me da igual. Y como que si me dejan estéril, sería muy feliz. ¿No? Porque ya tengo cuatro. ¿Qué pasa con la gente que no ha tenido hijos? O sea, a ver, las enfermedades de la mujer antes se daban a los 40, 50. Tú siempre veías a las mamás, a las abuelitas con problemas. Pero hoy en día los problemas empiezan en gente muy joven, a los 20 años, 25 años, en donde ni siquiera estás pensando tal vez en ser mamá. Claro, claro. Porque aparte estás trabajando, estás terminando tu carrera. Y hoy en día las mujeres además se tardan un poco más en llegar a ser mamás. Sí, claro. Ese es un punto también muy importante y que es de gran beneficio la embolización porque efectivamente hay más chicas. Nosotros hemos embolizado mujeres desde 20 años de edad hasta 56 años de edad. 20 años de edad. O sea, que en la vida me están en un hospital, no saben qué está pasando. Oye, pues como que tengo un mioma con 20 años. O sea, eso es crítico. Entonces, sucede esto. Las enfermedades se dan a etapas más tempranas, como bien comentas. Y también el otro punto es real de que ahora las chicas pues ya pasó aquellos tiempos de a los 15 con quien quieras, a los 18 con quien puedas y a los 20 agárrate que te quedas, ¿no? Que por ahí las abuelitas lo recuerdan. Bueno, totalmente. Y ahorita dicen, no, vente, o sea, estoy terminando la carrera y voy a viajar. Sí, no, no. Y me falta la maestría. Sí. Entonces, postergan la maternidad muchas mujeres y ya están intentando 35, 38 y se enteran que tienen miomas. Entonces, para ellas también es muy importante. También es que dejar claro que no es un tratamiento de fertilidad. Es un tratamiento para miomatosis, para mejorar la calidad de vida. Que no tenga sangrados, que no haya inflamación, que miomatosis, que es una pequeña. Pero secundariamente te da la oportunidad de conservar la matriz y lograr embarazo. Entonces, nosotros tenemos muchas pacientes que hemos embolizado, al igual que en todo el mundo, o sea, todo el mundo, en Europa, en Asia, que logran después un embarazo porque conservan su matriz. Entonces, es un punto bien importante. No, lo que pasa es que cada vez, o sea, como me surgió la duda, porque cada vez es más jóvenes que te enteras con problemas, ¿no? Cáncer de mama, mioma, o sea, dificultad para tener hijos. Yo cada vez conozco más gente que tiene dificultad. Ahora, otra pregunta que tampoco la había hecho antes, pero no. Esto ahorita me surgió. ¿Qué pasa si yo estoy embarazada y me descubre en un mioma? Le digo que a una mioma le pasó. Sucede, sí, sucede. ¿Se podría llevar a cabo esto? O sea, tiene que esperar a que termine el embarazo para poderse hacer el tratamiento. Sí, ya si se da el embarazo con los miomas, que es muy común, o sea, los miomas aportan apenas un 6 o 7 por ciento de la infertilidad, muy poquito. Entonces, muchas mujeres con miomas logran embarazo. Uno, dos hijos, tres con todos sus miomas. Pero cuando ya se da la miomatosis con el embarazo, ya no hay, ya no puedes embolizar porque quitarías el flujo del bebé también. Ok. Y si da eso, hay que saber quién gana, el bebé o el mioma, ¿no? A veces se ve, parece gemelar. Sí. Otro es el mioma y otro es el bebé, pero ya no puedes, hay que esperar. Y ahí ya no se opera, ya no se hace nada, ver si se logra a qué término, cuántas semanas, y una vez que ya se resuelve el embarazo, bueno, se busca el tratamiento para el embarazo. Entonces, a ver, pregunta. Si yo estoy pensando en embarazarme, sería conveniente, antes de quererme embarazar, hacerme un estudio para ver si tengo algún mioma, para que pueda hacer el tratamiento antes. Y, ¿cuánto tiempo después de haberme hecho la embolización de miomas uterinos? Sí, sí, sí. ¿Uuterinos? Sí, muy bien. El nombre está bien complicado. Sí, sí, sí. Emo, mejor. La emo. Vámonos a la emo. Sí. Este, después de haberme lo hecho, ¿cuánto tiempo después no puedo embarazar? Después de la embolización, les solicitamos que esperen cuatro meses y después de cuatro meses intentar embarazo. Va a depender mucho de la edad de los pacientes, por ejemplo, la definición de infertilidad. Si una pareja de menos de 35 años es dos años de relación de pareja, no hay embarazo, es infertilidad y buscar atención. Arriba de los 35 años, seis meses de relación de pareja, si no hay embarazo, buscar atención. Entonces, varía de la edad y todo, pero después de la embolización en cuatro meses ya logras. ¿Cuánto tiempo se muere después de que ya no le dan de comer? Es en como en tres minutos. O sea, el mioma pierde vitalidad inmediatamente. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y ahora? ¿Se muere, que se hace chiquitito o sale o se tiene que...? ¿Se hace pequeño? ¿Se queda? Se hace pequeño, exactamente. Ahí se queda. Ahí se queda. Es que en los zapatos no sé si se ve. Ahí se ve. Sí, ahí se hace chiquito. Se hace como una pasita y queda sobre la pared de la matriz. Obviamente, va a depender de cuánto ya medía el mioma. Inicialmente, las mejores candidatas son miomas de hasta 11 centímetros de día de noche. 12 centímetros de su mioma ya. Entonces, regresa a 5, 5 y medio de 6 meses y de ahí sigue bajando. Se hace chiquito. Lo más importante es que deja de crecer de inmediato y elimina los síntomas de sangrado, congestión, dolor menstrual, todo eso de inmediato. No, porque aparte el sangrado te da neblin. Sí, claro. Eso es el tema. Sí, claro. Les da anemia. Hay chicas que no conocen este tratamiento. El doctor, ¿sabes qué? Te voy a operar. Oye, pero tengo 28 años, 30, 35, no me puedes operar. Y se aguantan. Entonces, llegan a tener, nos ha tocado ver pacientes que se vienen en todas las áreas médicas, que bajan a 11, 10, 9, 8, 7, con 6 gramos de hemoglobina bien en el gimnasio. Y toleran, porque el cuerpo tolera que baje paulatinamente la hemoglobina, que hace anemia paulatinamente. Entonces, hemos embolizado mujeres con 10, con 8, con 6, hasta con 4 gramos de hemoglobina. Suben la escalera y les falta el aire. 4 gramos. Es que sí. Entonces, les da anemia. Y con nosotros, esa es otra de las grandes ventajas del procedimiento, es que no comamos transfunción, porque no hay pérdida de volumen. Como no operas, no hay que poner sangre ni nada. Con la diferencia de una cirugía que tienes que tener arriba de 10, porque si no, te transfunde. Aquí puedes entrar con la hemoglobina de 6, 4. Hacemos el procedimiento, sale con la misma hemoglobina, porque no hay sangrado, no hay cirugía. Claro. Y la hemoglobina sube sola con su alimentación normal. Esa es otra gran ventaja. Y después de estar operada, tienes que volver a venir con ustedes, nada más a que le chequen, o ya no. Este procedimiento es totalmente de la modernidad, de las chicas de hoy. Este es el tratamiento para la mujer de hoy. ¿Sí? Nosotros tenemos... Sí, para la mujer que no tenemos tiempo. Exactamente, para la mujer de hoy. O sea, te quitan, te abren, y son días y días en reposo, o sea, hello. Sí, no puedo viajar en avión, se me da la herida. No puedo, no puedo trabajar, y entonces me se toca. Exacto. Pues sí, ya vienen muchas cosas como para que nos pongan más. Exacto, aparte, ¿no? Entonces, este es el tratamiento para la mujer de hoy, tal cual. Nosotros tenemos un volumen de consulta digital de más o menos un 70%. Ahora con la pandemia... Y es maravilloso. Es maravilloso, porque este tratamiento no requiere de la revisión ginecológica. No hacemos espejo vaginal, no hacemos tacto, porque la única manera de ver los miomas, cuántos son, dónde están y cuánto miden, es con un estudio de imagen. De permanencia en la resonancia. Entonces, la chica programa su consulta, estamos en Monterrey, hace su resonancia, ahora se puede ver digital, hay muchos laboratorios que se puede ver digital, hospitales Puerta de Hierro, hospitales Ángeles, otros grupos de laboratorios. Tú haces su resonancia y yo la puedo ver aquí. Entonces, hacemos la consulta digital en una plataforma y no tienen que venir. Luego, al procedimiento, ¿no? Hacemos el procedimiento, se regresa el otro día a casa, puedes volar en avión ese mismo día que sales, o se va a ir con una medida, entonces puedes volar ese mismo día, de regreso, se han venido de Tijuana, ya está, me sale el itinerario, llegan en la mañana, al otro día salen y el avión sale a las 10 de la noche, a Tijuana, o sea, no tendrían que estar en el hotel, llegan al hospital, una noche en el hospital, al otro día a casa. Entonces, el control es en 6 meses, con otra resonancia, no tienes que venir a los 10 días, es que te voy a quitar los puntos, tengo que ver la herida, aquí no hay herida, no hay puntos, si no se infectó, que no se abrió, entonces como no hay herida, no hay que venir en 10 días. Entonces es una maravilla. En 6 meses haces tu resonancia donde vives y tal, de aquí la revisamos nosotros, ya quedó todo bien, y en 14 años nunca hemos reinternado a una paciente, o sea, el procedimiento es muy noble, no hay herida, no hay corte, y es igual en todo el mundo, no es que seamos non plus ultra, ya que buenos son, pero no es eso. Bueno, ha sido buenos, pero además nos ayuda el procedimiento que no hay corte, no hay herida, no hay... No hay tiempo de recuperación, digamoslo así. Es básicamente 4 o 5 días en casa, pero sí puedes subir y bajar escaleras, puedes manejar al tercer día. Si estás un poco tranquila. Nada más. ¿Puedes manejar? Sí, en tercer día. En una semana, vida normal, pesas, latación, bicicleta, lo que sea, escalar, paracaidismo, o sea, porque no hay nada abierto, no hay cortes, ningún riesgo. Es rapidísimo. Hay dolor después de la cirugía, bueno, después, no es cirugía, después de... La embolización, procedimientos, después del procedimiento, sí. Las posibles complicaciones, obviamente, pues todos los tratamientos y medicamentos pueden tener efectos secundarios y complicaciones, todos. En la embolización son pocos y de manejo relativamente sencillo. Uno es el dolor posembolización, se llama síndrome posembolización. Cuando le quitamos la nutrición a los miomas, el tejido no le gusta que no le llegue sangre. Entonces, se soltan las sustancias que el cuerpo las interpreta como dolor. Entonces, las primeras 4, 5, 3, 8 horas, no sabemos, cada quien siente diferente, puede haber dolor. Hay chicas que no les duele nada, otra les duele poquito, otra les duele mediano y otra les duele intenso, muy intenso, fuerte. Por eso están en el hospital, para vigilarlas y poner los medicamentos necesarios. Generalmente, después de estas 4, 5 horas, 6, ya pasan para la tarde noche y al siguiente día, mínimo nada y a casa. Entonces, es una tarde noche difícil. O sea, digamos que es muy fácil. Sí, claro, te ponen medicamentos, se controlan y listo, al otro día hagas. Entonces, ese es el más importante, de que sí hay molestia y dolor, pero muy llevadero y unas faltas horas. Ahora, yo voy a mi doctor, a mi ginecólogo, me dice, ¿tienes miomas? Ajá. O sea, mi doctor seguramente, pues, perdón los doctores que también, doctor, perdón. Pero bueno, no deja de ser un negocio, ¿no? Claro, eso vivimos, sí. Y entonces, bueno, o sea, igual que yo doy terapia, pues, o sea, no doy terapia, cobro lo que hago, ¿no? Claro, claro. Pero de la misma manera, ¿qué pasaría? O sea, yo voy con mi doctor, mi doctor me dice, ¿tienes miomas? ¿Qué crees? Te voy a tener que operar. O sea, ¿tengo que pedirle autorización a mi ginecólogo para ir con usted? ¿O puedo simplemente contactarlo, que vea mis miomas, lo que le estoy pasando? ¿Sabes que sí eres apto o no eres apto? Sí, claro. Así es. Nosotros no requerimos del área ginecológica, es un área independiente. Se estudia medicina, ellos estudian ginecología, los doctores ginecólogos, nosotros hacemos radiología e imagen, y luego una subespecialidad que se llama intervencionismo radiológico, y esa especialidad te autoriza a hacer estos procedimientos sin necesidad de la madre, de ninguna otra especialidad. Entonces, obviamente el doctor es entendible. Hay tres factores por los que no le recomiendan la alcoholización. Uno, no lo conocen, cuando estudiaron, pues eran doctores a lo mejor que ya tienen un poco más de años. Claro, y no están familiarizados. Y ya están con los temas modernos. Número dos, a lo mejor ya fueron a un congreso, estaban más chavos, ya lo leyeron y todo, pero no saben a dónde enviarte, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, pues yo no conozco al doctor Galaví, si casi no hay nadie, pues me da pendiente enviarte a que te embolicen. Claro. De otro lado, porque es una responsabilidad. Y eres mi paciente. Exacto, entonces, segundo punto, ¿no? Que a lo mejor lo conozco, no sé muy bien cómo funciona, pero pues no tengo la confianza de enviarlo. Y el número tres, este que menciona, nada menos importante que, pues, de que las embolicen ellos, o sea, que las operen, mejor las opero yo, yo trabajo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué queda ahí como paciente? Pues buscar una segunda opinión, leer, informarte, y que precisamente cuentes con opciones. Está la opción de operarme, solo los miomas, está la opción de operarme toda la matriz, y está la opción de la embolización, ¿no? Que tengas ese poder de decisión que ahora se busca. Claro. O sea, tienes tres opciones si tú decides. Si hay amigas mías que decían, no, ya quítenme todo, que ya tienen hijos. Claro. Pero si yo tuviera 20 años y me dicen, te voy a quitar la matriz, pues sí, si mal, no es todo. Es catastrófico, claro. Sí, se ve muy seguido, ¿eh? Hacemos muchos procedimientos de 20, 25, 30, 35 años, muchas chicas. No, me imagino, debe de estar cañón. Y si es un procedimiento que además no es tan conocido, entonces el tema que existe es que te vas con tu ginecólogo pensando que tiene la mejor opción, y digo, en verdad, sí que seguramente la tienen, no estoy criticando los ginecólogos, mucho menos. Los amo. Los queremos. Los amo. Pero sí creo que esta opción también puede ser muy buena si estás pensando, si tienes un mioma, o si te llevas a alguien, o conoces a alguien que lo tenga, dar esta opción. Sí, ya tenemos un grupo, después de 14 años, de doctores de ginecología que nos favorecen con su preferencia, nos mandan sus pacientes, un buen grupo ya, más aquí en Guadalajara, que es donde tenemos más años, hay otro doctor en Ciudad de México, otros dos doctores en Monterrey que nos están refiriendo a sus pacientes, porque obviamente cuando ya ven los beneficios, todo lo que van a mejorar, conservando su matriz, y que van a seguir siendo sus pacientes, nosotros no les damos seguimiento después, esa es área de intervencionismo, hacemos el procedimiento, y esta paciente regresa con su doctor. Entonces, ya les ofrecen esto, mira, te ves mejor, nos mandan muchas chicas, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad agregada, tiroiditis, que tienen enfermedades que se operaron, a lo mejor algo gástrico para bajar de peso y tienen riesgos, entonces se me forman una organización que es menos cuenta, menos complicada, que rápido sales del hospital y no te complica. Entonces ya, gracias a usted, ya muchos médicos todos a favor de intervenir a sus pacientes. No, y anestesia también. Anestesia, no hay intubación, no hay el de la espalda se que dobla tu piquetito. Ay, no, no. Y te salga la pierna. No, no, no. Eso no lo hacemos. Pero eso me pasa porque yo tengo miedo. Pero bueno, a ver, otra pregunta súper clave que yo creo que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, ha de decir, bueno, que si no es tan común el tratamiento, el seguro médico lo paga. Claro. Sí, esa es una muy buena pregunta e importante porque ahora pues las chicas sobre todo con sus trabajos, algunas se pagan su seguro médico, pero otro gran número tienen esa prestación en sus empresas. Claro. Ahí tienen esa prestación y a veces no sé ni usar, yo lo tengo, me lo descuentan, lo estoy pagando, pero no sé. No sé ni qué. Exacto, ¿no? Entonces sí es importante. Y la gran noticia es que el procedimiento tiene grado A de evidencia científica en la Sociedad de Ginecología de Norteamérica y eso hace que la FDA, que es Food and Drug Administration, es un reglamento de salud que controla todos los procedimientos en Estados Unidos, lo tiene avalado científicamente. Entonces todos los seguros de gastos médicos lo avalan. Nosotros estamos en el staff de AXA, GNP, Seguros Monterrey y Medlife, pero aceptamos todos. Bueno, ahora te involucran todos los seguros. Entonces eso da mucha tranquilidad porque platicábamos que los seguros de gastos médicos pues no aceptan procedimientos de nuevos resultados. Eso es tratamiento de la ala, que a ver si se cala y así, que luego me cierro el consultorio y ya no me encuentras, ¿no? Sí, claro. En eso, entonces los seguros lo cubren, pues además trabajamos con los grupos hospitalarios más grandes del país, aquí en la zona de Jalisco, Colima, Nayarit. Es lo que quería preguntar, a ver, lugares en donde están, porque eso es, o sea, ese es un punto importante, ¿no? Sí, claro, sí, para facilitar la atención porque obviamente todo el mundo ocupado, si ya tienen un hijo o dos, pues cómo lo voy con los niños y así. Sí, no, cómo lo dejamos dos días a los hijos. Exacto, entonces ahorita estamos trabajando en hospitales Puerta de Hierro, tenemos Nayarit, Tepic, Colima, en la ciudad de Colima, Guadalajara obviamente y también trabajamos con un grupo Ángeles, entonces ellos tienen en 14 ciudades. Sí. Estamos Ciudad de México, hemos estado Jalapa, Chihuahua, San Luis Potosí, si en tu ciudad hay un hospital Ángeles, estamos ya certificados por el grupo y podemos trabajar ahí en esas ciudades. Ah, ok, ustedes se pueden trasladar para allá para hacerlo, eso es buenísimo, para que no tengan que alinear a Guadalajara, porque tal vez estaban escuchando y dijeron, no manches, irme a Guadalajara, ¿cómo pues? Entonces, bueno, pero entonces si alguien le queda más cerca, no sé, la Ciudad de México, algo, entonces pueden volar para allá, si no hay algún Ángeles que esté en su ciudad, al más cercano, y sacan la cita. Y como vieron, todo está facilísimo, o sea, es por Zoom, bueno, por este, virtual, las consultas, entonces no tienes que venir para acá para hacértelo, ni estar esperando que el doctor vaya a la Ciudad de México para poderlo ver, para que, ¿no? Puedes mandarle toda la información, de igual manera lo puede checar, este, dura 50 minutos de intervención, lo cual es nada, te quedas un día para ver cualquier detallito que tenga, pero no te abre, no es como que ya te he quitado la matriz, te quedaste estéril, y además, sí es importante la cuestión de la anemia, porque a mí era una de las cuestiones por las que me querían quitar la matriz, era justamente porque tenía sangrados muy fuertes, entonces, es de la misma manera esto, lo que más le preocupaba a mi doctora era la anemia, entonces sí hay que tener mucho gran cuidado, y si eres una mujer joven sobre todo, estate checando, que muchas veces nos dejamos, las que ya somos mamás como que te da más miedo porque tienes hijos, pero los que son jóvenes, muchas veces se les pasa el tiempo, y entonces no vas, y no vas, y no vas, y lo vas dejando, sin darte cuenta, que aunque sean benignosos, aunque no es cáncer como tal, resulta que te puede causar, y puedes tener como una secuela a esto, ¿hay alguna secuela que tenga la intervención? Complicaciones a futuro no, de la embolización no, básicamente en el momento sería el dolor, el dolor posembolización, que son unas horas ahí, la tarde, la noche es difícil, en algunas, no todas, algunas, y listo, o sea, posiblemente no es muy benévolo, está diseñado para que no se complique, el hecho de no abrir, el hecho de que no ande un bisturí allí, el hecho de que no haya... No, todo, o sea, la anestesia, yo porque me da pavor, yo sí que el que me duerme, y así descanso un poco, pero, la gente normal, no le gusta la anestesia, entonces, el hecho de que no te duerman, no hay intubación, no hay el de la espalda, pero, ah, el calambre, ah, el palambre, así, no, 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 no fue, pero, eso está buenísimo, buenísimo, porque es mucho más sencillo, sí, mucho, mucho más sencillo, en otros países ya está muy, muy bien, en toda Europa lo paga gobiernos, España, Holanda, Alemania, es parte de la seguridad social, y aquí muy pronto lo vamos a ver en Instagram, es lo que sigue, la medicina moderna busca esto, no abrir, no cortar, no poner en riesgo, este, recuperación pronta, porque, además, en esta enfermedad especial, es de mujeres jóvenes, los miomas son en la etapa fértil, entonces, gente que trabaja, que produce, que genera, que educación, cultura, trabajo, esfuerzo, casa, pareja, mil cosas, entonces, gente muy productiva, entonces, por eso, también en otros países tienen el gran apoyo gubernamental para pagarlo, porque, no es lo mismo, en cuatro o cinco días ya estar al cien, sin problemas, sin sangrados, trabajando, produciendo, con energía, teniendo tu casa, tu familia, tus empresas, tu trabajo, tus vuelos, lo que sea, a, quédate tres, cuatro semanas, si es que no se abrió la herida, si es que no te lesionaron por accidente, no, a mí me dicen que cuarenta días, yo, ¿cómo cuarenta? No, pues, olvídame, entonces, no sé, muchas personas por eso no se operan, de veras, porque dicen, no, es que no puedo detenerme, o sea, mi empresa, mi negocio, no, y mis hijos, o sea, que nos va a llamar también, sí, claro, entonces, por eso, en otros países están ya empujando a que haya muchos intervencionistas para que los biomas, que es la enfermedad número uno, se resuelva de esta manera más fácil, estos biomas generan el segundo gasto de salud en todos los países del mundo, el segundo gasto, después de la diabetes, gastan más que en cáncer, gastan más que en otras, muchísimas cosas, porque las chicas dejen de trabajar y dejen de producir, entonces, se genera un gasto enorme por los biomas, por eso, en Estados Unidos le dan un auge tremendo, ya hacen 60 mil procedimientos por año, les decía, todos los hospitales que entran, clínica Mayo, Rochester, lo que sea, en el 2006, cuando Lisa Rice, era secretaria de Estado de Bush, ella se hizo embolización de biomas, está por ahí la nota, la pueden ver en cualquier noticiero de Estados Unidos, ella le detecta biomas, le hacen una embolización un jueves, y el lunes sale a Medio Oriente a una reunión, cuando Lisa Rice, le hicieron embolización. No, pues es que sí, es una maravilla. Sí, está buenísimo, y muy pronto va a estar de bolín, es lo que sigue, entonces, pueden tener la tranquilidad de que es algo ya bien establecido, que va a mejorar su calidad de vida, porque los sangrados de inmediato desaparecen, siguiente periodo, dos, tres días, una toalla, súper chiquito, ya no hay congestión pélvica, ya no hay dolor de menstruar, entonces, mejoran exponencialmente. No, bueno. No, bueno, es una maravilla. Sí, sí. Ahora sí que muchas gracias, doctor. Muchas, muchas gracias, porque, de verdad, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando, híjole, o sea, sí los deja pensando, y es una gran solución ante este tema, que yo creo que a todo el mundo nos tiene como de repente un poquito de nervios, y tener una opción, en donde no sea una cirugía, donde no te abren, donde no te duermen, donde tantas y tantas oportunidades que tiene esta intervención, a diferencia de llegar y quitarte la montaña, o meterte en una cirugía, en donde te los quiten, en donde va a ser más doloroso, en donde puede haber como una secuela, o sea, una duplicación, se me hace totalmente, bueno, increíble, increíble. Por eso lo querría entrevistar. Gracias. Por eso. Pues muchas, muchas gracias, en verdad. Un placer. Por haberme acompañado en este espacio. Para nada, nosotros muy agradecidos también, porque este tipo de canales de gente exitosa, y que le echa muchas ganas a ir a ayudar, a informar, a dar a conocer, a apoyar a grupos de personas, son muy importantes para nosotros estos foros, precisamente por el desconocimiento. O sea, apenas está surgiendo, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, estos foros son de gran utilidad, y la que tenga algún problema y algo en especial, que se convengue con usted y le damos. No, va a estar apareciendo, ojo, ya saben, va a estar apareciendo abajo toda la información del doctor, para que puedan contactarlo, para que se puedan meter a su página, para lo que sea, para que puedan preguntarle con toda confianza, para que puedan conocer este tratamiento nuevo, y esta intervención nueva que es sin cirugía. Entonces, toda la información siempre va a estar en la parte de abajo, para que puedan contactarlo, y para que cualquier uno que tengan puedan preguntar. Sí, muchísimas gracias, un placer y lo que necesiten, ahí seguramente más de alguien le va a preguntar por esto, y si ocupan nuestro apoyo, estamos al mil ahí para ustedes. Ay, mil gracias, mil, mil gracias, en verdad. Y quiero agradecerles a ustedes por formar parte de Detente a Pensar en, por formar parte de esta comunidad, los invito a que se suscriban, a que si conocen a alguien que le pueda interesar esta información, porfa, compártansela. O sea, recuerden que así podemos crear esta cadenita para ir informando y ayudando a más personas. Recuerden que comunicamos con sentido, y que son, el doctor es una persona ordinaria, en una vida extraordinaria, porque ayuda a tantas y tantas mujeres, a quitarse de este problema, que por falta de tiempo, por lo que, de tantas y tantas excusas, lo dejamos y lo dejamos y va creciendo y después se vuelve un problema. Entonces, los invito a que en verdad compartan la información, compartan la entrevista, y podamos ayudar a más y más personas. Y muchas gracias a todos, gracias doctor. Un placer. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.